¿Cómo se va a comprar la gente una casa por Internet? O de cientos de miles de euros en este caso, pues vas a poder hacer un esfuerzo mucho más educado, donde filtras por fotos, por vídeos, por zona, cuando está en el mapa. Y estos son algunos de los datos. El 81% de las búsquedas de ordenadores en Estados Unidos se inician en Internet, pese a que el 79% de esos productos electrónicos se acaban haciendo en la tienda. O sea, que la gente lo que hace es ir mucho más preparada. Ha habido un cambio extraordinario en Estados Unidos a la hora de comprarse coches donde los consumidores están mucho más preparados que aquí en España porque hay mucha competencia entre los dealers de coches. Entonces, antes dependía mucho la información que daba el vendedor del coche. Ahora ha habido un cambio en los últimos 10 años tremendo porque el consumidor ya era perfectamente educado. Ya con los deberos se lleva con las hojas de Internet y te dice, no, no, estas son todas las prestaciones del coche, están estos modelos, estos cambios, de segunda mano lo puedo conseguir por tanto y, además, tus otros cuatro competidores tienen estos precios. ¿Por cuánto me lo das tú? El tío se queda descolocado porque te viene un consumidor perfectamente preparado. Cuando te vas a comprar un ordenador, igual. O cuando te vas a hacer un viaje, igual. La fusión del mundo online y el offline es fundamental. No significa que lo online replace a lo offline, sino que conviven creando muchísimo más valor. Y entender esa combinación es fundamental. Me encanta ver cuando ahora ya se empiezan a hacer anuncios de televisión que ya empiezan a prever la respuesta, no de la persona de ir a comprar a la tienda, sino de la persona de meterse en Internet y saber más de los 20 segundos que acaba de ver el anuncio de televisión. La integración de esos mensajes y de esas campañas son fundamentales. Eso os lo he comentado ahora. Puedes medirlo absolutamente todo, como os he dicho antes. Tampoco me voy a entretener ahora. Hay herramientas como Google Analytics que a mí me encantan. Está medido hace poco a un jamonero de Salamanca, yo soy de Salamanca, que se llama igual que yo, Bernardo Hernández, y que me envió un email diciendo que me has quitado el primer puesto de Google. Antes salía yo el primero con mis jamones y ahora sales tú. No he hecho nada. Entonces me decía que estaba empezando a vender por Internet y que era importante salir antes en Google. Y yo le decía, bueno, ¿conoces las herramientas que puedes tener para vender mejor? Y le enseñé algunos datos que él podía tener acceso, de dónde viene la gente que compra los jamones, de cuáles son los picos de las búsquedas de la palabra jamón ibérico en el extranjero para vender en el extranjero. Y se quedó perplejo. Y resulta que en Japón hay muchos pedidos y los hacen, qué curioso, los hacen en octubre. Y todo eso lo podías ver, que la gente de Japón hace los pedidos de jamones en octubre. Pero eso, a lo mejor con 10 años de experiencia lo tienes, pero es que ahora ya, gracias a la información que existe en Internet, toda esa información la tienes disponible y fácilmente asequible. Y no solamente en los medios tradicionales de Internet, no solamente en los medios de Internet, sino en los medios tradicionales como puede ser la televisión. Lo pequeño es importante. Yo creo que hay un dato fundamental, os lo voy a enseñar aquí, aunque no se ve mucho, pero desde el año 2003 hasta el año 2008 se ha multiplicado por más de dos veces la creación de páginas de Internet. O sea, que el que piense que las páginas de Internet es algo que apareció en el año 93 o 94, como veis, y que se produce la expresión en el 99 y en el 2000, se han creado más del doble las páginas de Internet que existían en el año 2003. O sea, y son esfuerzos minúsculos. Es decir, Google ya existía, Yahoo ya existía, Terra ya existía, pero es que existe una cantidad inmensa de pequeños jugadores que siguen apareciendo constantemente. Y la inversión publicitaria tiene que desviarse desde los grandes también a los pequeños. Este gráfico lo que intenta ilustrar es cómo el 54% de la inversión de publicidad se destina a los cuatro grandes de Internet, cuando esos cuatro grandes solo tienen el 24% del tráfico. Es decir, el 54% de la inversión solo se destina al 24% de donde la gente está, cuando tienes el otro 76% que solo se queda con el 46% de la inversión. ¿Por qué es esto? Porque la gente no entiende esta gran diversidad de que lo pequeño es importante. En Internet lo pequeño es importante. El concepto del long tail es muy relevante y muy importante. Hay que tener mentalidad. Cada vez vamos a ver modelos abiertos con mayor frecuencia. Esto es un ejemplo de cómo muchas páginas utilizan los mapas de Google. No tienen ellos que montar unos mapas ni que comprar unos mapas a terceros, sino que pueden conseguir de forma gratuita los mapas de Google e integrarlos dentro de sus procesos de forma sencilla. Me gustaría terminar con alguna reflexión de lo que yo veo que va a ser el año 2010. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar de lo que viene? Si ha sido muy rápido lo que ha venido, os aseguro que lo que viene es de Vertio. Os aseguro que lo que viene es de Vertio. Y estamos a las puertas de ello. Los pilares de estos cambios yo creo que van a ser también cinco. Uno es que no es que haya Internet y lo que no es Internet. Toda la información va a estar en Internet. Toda. No sé lo que tardará, pero toda. Lo que te pones por la mañana, lo que compras, lo que no compras, tu información médica, la información del coche, la información de los vuelos, los libros, los vídeos, los periódicos, es imparable y además se han superado en los últimos dos o tres años las barreras necesarias como para que esto se produzca. Vamos a ver un cambio vertiginoso en cómo todo, todo lo que nosotros vamos a manejar y lo que hacemos va a poder ser traducido en información y toda esa información va a estar disponible en Internet. Segura, protegida, tendrá que hacerse, no sé de qué manera, pero tendrá que hacerse porque si no será insostenible. Pero es importante tener esto muy claro y hay que dejar de pensar en estos compartimentos estancos de lo que no es Internet y lo que es Internet. Y los directores generales de empresas tienen que pensar en Internet como algo fundamental de su negocio. Se dediquen a lo que se dediquen y hagan lo que hagan y no como el departamento que llevan los informáticos. El segundo es el potencial tecnológico. La tecnología es capaz de hacer mucho más de lo que pensamos, muchísimo más de lo que pensamos. Y ya está la tecnología, ya es posible. Con ordenadores cada vez más baratos y cada vez más potentes se pueden hacer cantidades, se pueden hacer cosas increíblemente grandes. Street View, que me imagino que conocéis que es el paseo por las calles de los mapas de Google, cuando apareció por primera vez como idea dentro de los comités de discusión de Google, el fundador que peleó por ello, que es Larry Page, el fundador de Google que peleó por ello, que es Larry Page, pues lo proponía. Llevaba ya algún tiempo proponiéndolo. Pero claro, era mucha la gente que le miraba y le decía pero vamos a ver, Larry, hacer algo como lo que propones que hemos hecho aquí en la Universidad de Stanford y que parece bien, pero para poder hacer esto y que sea útil vamos a tener que conducir cada una de las calles de cada una de las ciudades de cada uno de los países del mundo y además con la suficiente frecuencia para que eso esté actualizado. Y nos miraba a Larry Page y decía sí y cuanto antes empecemos antes acabaremos. O sea, que vamos a empezar a hacerlo. Y estamos en ello. Estados Unidos ya está completo, España está al 80% y va a ser el segundo país del mundo que esté completo y algo he tenido que ver. de lo que estoy muy contento y yo creo que sería impensable hacer tan solo un día que vas a tener unos coches recorriendo, no solo los coches porque hay ciudades como todo el Toledo o Sevilla o Salamanca donde cada vez hay más calles peatonales o Barcelona. Entonces ahora ya tenemos bicis y tenemos carromatos y tenemos carritos donde están las cámaras para entrar allí donde un coche no puede entrar y que pueda estar aquello cubierto de buena manera. Pero claro, esto sería impensable si sigues pensando de la misma manera que pensaba siempre. Si piensas que puedes tener un coche que esté conectado con GPS a un satélite y que además tenga unos sensores que te va entendiendo el entorno y unas cámaras de velocidad rapidísima que te toma en velocidad de tiempo real la información que hay y tal. Y que luego todo eso además lo pasas a través de Internet de unos FTPs a un ordenador central que inmediatamente lo procesa y lo ilvana con los mapas y tal. Y empiezas a soñar lo que sería posible con unos buenos ingenieros y con una buena infraestructura hoy ya es posible. Hoy ya es posible. Esto que he dicho antes de los coches yo no sé cómo no existe ya. O sea, que tengamos que seguir comprando el GPS en el coche y de meter un CD en el maletero que me cuesta una pasta cada dos años y que tiene que estar desactualizado y que cada vez que abre una autovía nueva me recuerda por favor vuelva al camino indicado. Pero si es que es una autopista la que está desactualizada eres tú, no yo. y que la tecnología es capaz de muchísimo más de lo que hacemos. No, no. Gracias.